Nuestro caso no, no es ok Monotops aquí Monotops aquí Con esta escopeta, los zombies se van a enterar. ¡Pero espérate, amor! No fue que el mío, perdón, perdón. Yo les voy a mover. ¡Vamos a hacer fotos! ¡Cambal! ¡No, no! ¡Vamos! 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 oh my god está con famosos el donald trumpa esto me gusta y el michael jackson me da su autógrafo o un beso para mí el monotón sé que he sido un traidor señora jackson sé que no he sido el mejor don señora jackson munición incendiaria van balas explosivas no cojan las balas lo dejo nomás pero no lo coja y algunos incendiarios que no activo y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Disparad! Disparad! Focus! Oof! Oh! ¡Cabes, tío! ¡Cabes! ¿Vamos? ¡Cabes! ¡Cabes, tío! ¡Cabes! 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 ¡Suscríbete al canal!